Ella es Rosy Ramírez, una consultora de Mary Kay, que conoce el producto hace más de 10 años y hace 2, que trabaja directamente con la compañía. Una mujer que lo ha hecho todo por salir adelante. Es madre de 9 hermosos niños. Ella sabe dividir muy bien su tiempo entre el trabajo y su familia. Es líder y se dedica a embellecer el corazón de todas las mujeres, con sus productos tanto para el hombre como para la mujer. Mary Kay, una compañía rica en productos para la belleza. Hoy en nuestros estudios de ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Rosy Ramírez, consultora de Mary Kay.